A ver, ¿y por qué decidiste mandarme mensaje? Pues me pareciste interesante, la verdad. Quise charlar con alguien también. ¿Te atraen las mujeres mayores? Mayores de 20, pero no más de 25. Ok, yo te llevo 10 años casi. ¿Qué onda, chicos? Oigan, pues yo ya tengo aquí las cámaras listas. Este cafecito me gusta porque está muy padre para tener citas. Tengo una personita citada el día de hoy. Es un chavo de 18 años, es lo más joven con lo que he salido. Así que vamos a ver cómo nos va. No me vayan a decir... ¿A saltar culo? ¿Tú eres Seymi? ¡Hola, sí! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¿Tardaste mucho para llegar? ¿Batallaste? Batallé como una hora y media. ¡Azú! Y luego un chorro de tráfico, ¿verdad? Pero qué bueno que ya llegaste, pues mucho gusto traes. Yo soy Ami. Fernando. Qué bueno que pudiste llegar. ¿Cuántos años tienes, Fer? 18. ¿Te puedo decir Fer? Claro. Ok. A ver, y dime, ¿por qué tenías ganas de salir conmigo? Pues me pareciste muy interesante y tenía pues ganas también de salir ahí. De conocer gente nueva. Ya sé. ¿Tienes novia hoy? No. ¿Te has causado hijos? No, ninguno. Yo sé que estás joven, pero uno nunca sabe. Pregunto porque luego me llegan aquí y me quieren pegar. Voy a ir por un café. ¿Te pido algo? Café, por favor, también. Ok. Aquí te traje un calientito porque pues hiciste café, ¿no? Gracias. ¿Cómo te va? Cuéntame. ¿A qué te dedicas? ¿Estudias, trabajas, vivís solo con tus papás, divorciado? No, pues ahorita no estoy. Me salí de la escuela a los 16 años. ¿A poco? ¿A por qué? Problemas en casa o cosas así. Ay, ¿en serio? ¿Y ahora en qué trabajas? Trabajo ahí en una empresa ahorita. ¿Y piensas regresar a la escuela? Sí, estoy empezando a regresar a la escuela. Sí, hazlo. A veces parece que no se puede o que tenemos mucha carrilla o que es como muy pesado, pero estás chiquito y siempre, siempre puedes regresar. Oye, ¿y por qué no tienes novia? Pues casi no me han llamado la atención. Las personas ahorita pues demandan por cualquier cosa, inventan cosas, las mujeres. ¿A poco? ¿Ya no tienes miedo? Sí, ya, les agarré un miedo. ¿Por qué? Si somos igual a onda. Si nosotros no se divertirían tanto, las mujeres le damos ese toque bonito. ¿Qué es lo que te llama la atención de una niña? A veces la vestimenta o que se vea bien, pues. Ok, te gusta más como lo físico. A ver, ¿y por qué decidiste mandarme mensaje? Pues me pareciste interesante, la verdad. Quise charlar con alguien también. ¿Tienes amigas, más amigos? Tengo como seis amigos más. Ok, son bastantes, yo nomás tengo tres. Los demás tengo bastantes conocidos, pero amigas, 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 solamente tengo dos. Conocidos tengo muchos, pero amigos tengo seis nomás. Ok. ¿Y tú cómo te ha ido ahí? No, ahorita estoy en modo como, prefiero trabajar, prefiero enfocarme como en mis metas. Ahorita no me quiero distraer como con ese tema, porque sí distrae, aunque la gente dice que no, que es un complemento, que la pareja charlará, no, sí distrae. ¿Y sabes qué? Eres el muchacho más joven con el que he salido. ¿Te atraen las mujeres mayores? Mayores de 20, pero no más de 25. Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.